Sí, en realidad esta es un hecho memorable yo creo que para el Dorado, o sea, tenemos asfalto que nos da muchísimas posibilidades para distintos tipos de rodamientos, o sea, no solamente asfalto, hay que ir pensando también en otras mezclas que podemos ir haciendo para otras calles, pensar en inclusive en poder tener algún líquido asfáltico para ir colocando en las calles de tierra también, o sea, esto es como una gran máquina que te permite hacer un montón de cosas. Lo clásico es hacer asfalto, el que conocemos, pero hay otras cosas también para hacer, hay que ir haciendo escuela también en ese sentido porque nos puede ir ayudando mucho en las calles de tierra. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso después de esto? Ahora los técnicos están montando, o sea, recién se bajó, se están haciendo los ensambles, después ellos se van a ir, estos van a volver nuevamente ellos a hacer los ajustes finales, a conectar lo que significa la luz, todo el movimiento ya, digamos, prácticamente definitivo de la planta, los insumos tienen que llegar, los insumos están encargados, o sea, me refiero al cemento asfáltico, al ripio y la arena que se van a ir acumulando allá en la parte de atrás para ir haciendo la mezcla asfáltica. Bueno, ahora todo lo que empieza a partir de ahora ya son preparativos para que la planta empiece a funcionar. ¿Cuándo estiman que estaría en pleno funcionamiento? Yo había dado hace unos días una fecha estimativa y dije agosto, la primera quincena, yo creo que ahí ya tendríamos una pequeña producción para ir viendo también cómo va saliendo el asfalto, hay muchas cosas que hay que ajustar, después hay que ajustar el volcado en las calles, yo creo que vamos a empezar también con las primeras pruebas bacheando ya para ir probando cómo se maneja el material, o sea, todo esto es, digamos, tener la máquina y ahora nosotros tenemos que ir haciendo escuela. Bueno, ¿qué está faltando con respecto al transformador para que llegue la energía? El transformador está en la CEL en este momento. Primero se pidió un transformador más chico según venía el catálogo de la planta, después como la planta se agrandó un poco más en su capacidad, los técnicos pidieron un transformador más grande, bueno, el transformador ya está en la CEL, está faltando el convenio de pago para poder pagar eso y bueno, instalarlo. Todo lo que es el posteado, ustedes lo han visto, ya está puesto y también el cableado. Yo lo único que quiero recordar es que este trabajo se empezó, no sé si ustedes se acuerdan, hay que buscar las primeras notas que se hicieron acá, esto era puro capuera, había árboles inclusive, había monte acá en este lugar. Bueno, desde ahí a esto que están viendo acá hay mucho trabajo, mucha persistencia para poder llegar hasta esto. Bueno, para recordar solamente, González, ¿cuál es la capacidad de producción que tiene esta planta de asfalto? La planta de la producción estimada máxima es de 20 toneladas hora, esa es la estimación que los mismos técnicos prepararon para esta planta porque primero se pretendía algo más, más chico, bueno, después se agrandó un poco más y estamos con una planta prácticamente igual a la que tenía GEL por acá al costado de la Tránsito Pesado. Se estima como máximo 20 toneladas hora. Que para ejemplificar, con esa producción hora que se tiene, ¿cuántos metros de pavimento se puede hacer? Bueno, yo le voy a dar lo que significa un metro cuadrado de carpeta asfáltica. Yo necesito 0,10 toneladas para hacer un metro cuadrado, o sea, le estoy dando un número con coma, o sea, esto dificulta el cálculo. Pero una tonelada es una franja de un metro por 10 metros. O sea, imagínense una calle de 10 metros de ancho, bueno, un metro por 10 metros, yo estoy teniendo ahí un tonelaje de una tonelada. Que para tener una idea, El Dorado, ¿cuántos kilómetros tiene de calles que necesitan ser pavimentadas? Hay que tener claro que el 70% de nuestras calles son terrazas, hay que partir desde el comienzo. Esto significa que no porque esté la planta nosotros ya no largamos a hacer asfalto nada más que indiscriminadamente. Bueno, hay que pensar en toda la otra base que hay que ir haciendo. Hay mucho entubado por hacer, hay mucha canalización todavía de arroyo por hacer. Seguir con nuestro plancito de cordón cuneta, con nuestro plancito de empedrado, para que después poder colocar la carpeta asfáltica y que esta máquina siga funcionando. ¿Esta carpeta asfáltica se va a tirar primero sobre calles empedradas o se va a trabajar sobre calle de tierra? La primera etapa es sobre calle empedrada. Es carpeta asfáltica, eso significa más o menos 4 centímetros de mezcla asfáltica colocado sobre empedrado. El trabajo es similar a lo que se hizo en Alemania, el trabajo es similar a lo que se hizo en la batalla obligado. Eso es lo que viene inmediatamente. Los insumos están pedidos, así que las primeras tandas de calle van a ir sobre calles empedradas. Y se va a privilegiar seguramente las calles con mucho tránsito, con mucha afluencia de personas, especialmente en lo que son complejos habitacionales, donde se mueve el colectivo, se mueven los chicos y mucha gente entra y sale todo el día. Por supuesto, hay muchísimas calles para asfaltar. Así que se va a ir haciendo de a poco, se va a comprar los insumos. Y lo otro, hay que ir pensándolo a esta planta como una planta regional, o sea, no una planta local nuestra y que quedó acá. Tenemos que ir pensando esto como para ir haciendo asfalto a todo lo que esté rodeando a nosotros, todos los poblados que necesiten, que lo quieran hacer en su centro cívico, en su centro comunitario, lo que ellos pretendan. Y nosotros le podemos proveer. O sea, que hay toda una relación ahora que empieza con el resto de los municipios.